Es la primera vez que lloro en un escenario. O sea, me da mejor hacer llorar. Y el otro ganador a mejor intérprete es... ¡José Ignacio Galán! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. En una película de Almodóvar, La mala educación, si la habéis visto os acordaréis que Gael García Bernal hace de un actor que tiene que hacer de Saramontiel y va a un local de travestis a pedirle a una travestis que imita a Saramontiel que le ayude, ¿no? Y le dice, soy actor y tengo que interpretar a un travesti que hace Saramontiel. Y el transformista, el travesti, que se llama Sandra y es maravillosa, le dice, ¿y por qué no me das el papel a mí? Y le dice Gael García Bernal, porque tú no eres un actor, tú eres un maricón. Eso que nos hace mucha gracia ha sido mi realidad y la de muchos compañeros transformistas durante muchos años, que a pesar de que hemos entregado nuestra vida al escenario, divertido a los demás, pues hay gente que nos ha visto como simples maricones, que era lo que teníamos que hacer, estar ahí, pero nada más. Yo no he creído en eso y Paco España tampoco me lo creyó, se convirtió en un artista mucho más allá de los locales clandestinos donde les condenaban a estar. Y cuando Paco España murió y a mí me entró la ilusión de interpretarlo y llevarlo al teatro, yo dije, no, no, ningún actor va a hacer esto, lo voy a hacer yo. Y tuve la suerte de encontrarme en el camino gente que creyó en mí, que apostó por mí, Santiago Escalante, Israel Reyes, muchísimas gracias porque no tuvisteis prejuicio a la hora de que un travesti que actuaba en Chueca pudiera estrenar en este escenario la obra de Paco España. Lo hice con todo el cariño, con todo el amor, con todo el respeto, gracias al hijo de Paco España, Ricardo, por su generosidad, por regalarme un vestido de su padre para estar haciendo esta función. Y ya terminó, hoy paseando con mi amigo Aarón por la playa de las canteras tan bonita que tenéis aquí en Canarias, llena de artistas como Pinito de Loro, como Mari Sánchez, yo digo, oye ya, Canarias tuvo un héroe que se llamaba Paco España y merece una calle, ¿no? ¡Aplausos! Agradezco de verdad con todo mi corazón a los que habéis votado para darme este premio, a los que habéis creído en mí, como mi compañera ha dicho antes, lo más bonito para un actor es el aplauso y yo quiero añadir que también el mayor premio para un actor es tener otro proyecto. Tengo la suerte de que Nacho Cano ha confiado en mí para ser el protagonista de su nuevo musical, uno de los protagonistas de su nuevo musical, Malinche. Entonces, con todo el respeto también ha firmado este premio, me quedo con el premio de Nacho Cano de hacer Malinche y este premio me lo vais a permitir que es para Paco España. ¡Gracias! ¡Gracias!